Ahora vas a fingir que no me ves Ay, qué horror, ya estoy como este man Y además no puedo dejar de pensar en él y hablar de él Ana El tipo este me dijo que la única manera de deshacerme de ella es enfrentando mi fobia Como tan, tan fácil El único que se aguanta A mí, monólogos melodramáticos Es un amiguito que también conocí en la clase de yoga Está como bonito Pero es algo así como mi amigueto Ah, no soporto más este dolor de cabeza Me va a matar Eso le pasa por hacerle caso a quien no debe Para qué sanarse Si Ana es perfecta No, no es así como mi es No, no le pasa No, 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 no No, 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 no Ya llevo tres días con estas pesadillas Tres días Tres noches Ya ni siquiera quiero quedarme dormida En mis sueños Hay bacterias por todos lados Todo está sucio Y por más que intento No puedo lograr que mis manos queden limpias Debe ser algún sentimiento de culpa Pero como no voy a limpiar mis culpas Una buena sobredosis de cafeína Para no dormirme Está sucio Está sucia Esto está sucia Me dormí otra vez Otra pesadilla Es que, ¿qué es esto? A mí ni siquiera me gusta lavarme las manos Si por mí fuera, me bañaría con guantes Maldito sea el karma Está tratando de que me ponga en el lugar de Carlos Ya te pillé Cochina Somatización Confabulatoria Te pillé No, no es La suspicacia no me está ayudando a verme más cuerda Ni el café no me está ayudando a no dormir Me figuro ir a limpiar la conciencia Así no puedo Eso es muy bueno En realidad es asqueroso Llevo casi 20 horas sin lavarme las manos En realidad no es tan malo Ya ni siquiera me dan ganas de amputármelas De quitármelas A menos que recuerde cuántas bacterias están ondulando por ellas Lo malo Es que Siempre recuerdo cuántas Pero Enfrentar mis miedos Por más terrorífico que suene Me sirve para deshacerme De Ana Ya ni siquiera la veo Ni siquiera la escucho Tienes un ecosistema Patógeno en las manos Tierra la vista en tus uñas Y no sé qué es peor Que me mates curándote Que me ignores todo el tiempo Para aguantarme De tus comportamientos Antihigiénicos ¿Qué sigue? Rastas Piojos públicos Esto es demasiado Hasta para una amiga imaginaria También vas a ignorar el timbre Ahí ya está Contaminación sonora En esta casa Ya saludas de mano Sí Tu médico debe ser muy bueno Estás un poquito pegajoso ¿Cómo vas? Eh, muy bien Porque debería ser mal ¿Qué te han dicho de mí? Yo soy bien, muy bien Te ves muy sano La que sí no se ve También eres Tú Mira esas Ojeras Y esa pinta Sí Es que no estoy durmiendo muy bien Estoy teniendo unas pesadillas horribles En las que Me doy cuenta de lo mal que la pasas todo el tiempo Y de lo incapaz que fui de entenderte Al fin me entiende Me quiere Porque las cosas van a estar Van a estar mejor que nunca Y sigue con la misma boada ¿En serio lo crees? ¿Cuándo fue la última vez que te enamoraste? Que fuiste feliz En una relación ¿Alguna vez lo ha asustido? Además Son las mujeres Que están locas Cuida nada debe estar O volando Por eso parece buena gente Dale tres días Solo tres días Para que se porte como una Ola Ola Ay, Carlos Ya pareces un payaso dicotómico Tienes que hablar contigo misma Eso no te va a ser hermosa ¿No? Y dejas la cara de puca enamorada Que lo que viene no es exactamente un beso Y como ya te entiendo mejor Ya podemos ser Amigos 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 Además Te voy a dar Mi primer consejo de amiga Yo aprendí Siendo rara Que lo más importante Para que los demás te acepten Es aceptarse como Uno es Y pues No deberías medicarte Pues no creo Esas pastillas no saben Ni quién sos Ni tienen idea De que todos debemos ser diferentes No es tan bobo Como parece la hipiesta ¿Ves? Ser del montón Está out Sí, nene Pues sí Ya hablé con él Y todo quedó súper bien Como amigos Sí, es que tenías razón Tenía que tener la conciencia Y el espíritu limpio Y en paz Para poder dormir mejor Porque pues De hecho No lo he hecho todavía Y ya Tengo que ir para la universidad Nos vemos mañana En clase de yoga Un beso Te quiero muchísimo Ay, está bonito Ojalá fuera de Tero Subina 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 Ya se acerca el último capítulo de nuestra webserie FOBIAN y queremos agradecerle a todos los que nos ayudaron a construir colectivamente el final. Les hicimos muchísimas ideas súper creativas, partos, fusiones, uniones con otras cosas, fantasmas. Fueron muy creativos y eso nos encantó. Por eso les vamos a llevar un final que de verdad los va a sorprender. Por eso los invitamos para que no se pierdan el próximo capítulo donde se da cuenta qué pasa definitivamente con Carlos, Ana y Juliana.